Voy a contarte la historia de una mujer que ha sido la única en toda la historia capaz de hacer milagros con su palabra, con el poder de la palabra. Venían a visitarla personas de todo el mundo, de todo el planeta, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las etnias, de todas partes del mundo entero y les ayudaba a tener milagros de sanación física, milagros de finanzas, milagros de relaciones, en todos los aspectos de sus vidas. Y te digo, fue una mujer única que utilizó el don de la palabra, ese don bíblico que tanto se nombra en la Biblia. Por ejemplo, cuando explica en el C, en el Génesis, se dice Dios creó el mundo y la manera en que te explica cómo creó el mundo es diciendo, hablando. Y Dios dijo. Si te fijas también en el Evangelio de San Juan, explica diciendo, empieza el Evangelio diciendo. Y al principio fue el verbo, en el inicio fue el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la palabra. Y hacerse carne significa se materializó, se volvió materia y habitó entre nosotros. Formó parte de nuestra vida. Jesús era un hombre de palabras también. Pronunciaba una palabra milagrosa antes de hacer un milagro. Sale en uno de los Evangelios. Y es la única vez que sale en el Evangelio y dicen esta palabra, la traducen tal cual. Es muy extraño. Y esa palabra es efatá. Que significa, la traducción más o menos es, así es. O que se haga lo que he dicho. Son palabras milagrosas y todos tenemos ese poder. Pero esta mujer, por alguna razón, y te voy a explicar un poco su historia, te voy a explicar qué es lo que decía y cómo lo hacía, lograba crear milagros en todas las personas que venían a verla de todas partes del mundo. Sé que tú también vas a poder usar esta palabra y vas a poder utilizar este don que Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, nos ha dado para crear esa realidad que todos hemos venido a crear. Muchas veces me preguntáis, ¿cuál es mi propósito de vida? Tu propósito fundamental en la vida es volverte el creador de tu vida. Si te fijas, la mayoría de las personas están en rol de víctima y son víctimas de las circunstancias y creen que la vida les pasa más allá de ellos mismos y simplemente observan la realidad, agachan la cabeza y dicen esto es lo que hay. Pero el verdadero propósito es despertar dentro de este sueño y darte cuenta de que tú has venido a ser el creador de tu vida. Ese es el propósito fundamental. Para eso necesitas aprender estos principios universales que voy a enseñarte. Si todavía no estás suscrito a este canal, no eres un alma imparable, eres nuevo en este canal, te animo a que te suscribas porque todos los días estoy subiendo información muy poderosa y ahora sí, vamos a empezar con la palabra y los milagros de esta mujer tan tan poderosa para que tú también puedas usarlo. Estate muy atento hasta el final del vídeo porque esta lección, esta instrucción es tremendamente poderosa. Tienes la llave de cada sueño por conquistar. La física, la física cuántica, la metafísica, la espiritualidad, la ley de atracción, todo lo que necesitas saber, hacer o tener para poder crear esa realidad. Y esta mujer aseguraba, la mujer de la que te voy a hablar ahora, pues aseguraba que nosotros éramos capaces de crear esa realidad. Y decía que si éramos conocedores de los principios universales, que todos nosotros podíamos crear esa realidad y nunca más volveríamos a sufrir angustia, duda, miedos, preocupaciones. Entonces, como decía el gran Jesús de Nazaret, el maestro metafísico más importante de la historia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad son los principios universales que te enseño a diario en este canal de YouTube y hay una cosa muy importante que debéis entender. Todo es el poder de la intención. La intención es dirigir el pensamiento a un punto, creyendo que eso es una realidad o una posibilidad real para nosotros. La diferencia entre la luz normal de una linterna, por ejemplo, y un rayo láser es la precisión de pensamiento, si lo hicieramos un símil con el pensamiento, es la precisión. Una linterna normal tiene un montón de ondas de luces y están todas enfocando a un montón de lugares. Sin embargo, el rayo láser solo es una sola onda enfocada en un solo punto, entonces es mucho más preciso. La misma potencia que con la linterna iluminas media habitación, con un rayo láser eres capaz de recorrer kilómetros de distancia de luz y eres capaz de cortar el papel con la misma potencia, lo que significa que no necesitas más poder, lo que necesitas es más concentración de ese poder, ser un rayo láser. La única diferencia entre nosotros y el gran maestro manifestador Jesús de Nazaret es que nosotros creemos que sabemos, Jesús sabía. Él no tenía ninguna duda de que podía crear esos milagros. Cuando Jesús se puso a caminar por encima de las aguas, todos sus pensamientos estaban enfocados en que eso era una realidad que él podía crear, porque se conocía a sí mismo y conocía la realidad de los principios universales. No dudaba de él y por eso caminó por las aguas. Usando ese poder, hizo que su discípulo Pedro también creyera que él podía. Y entonces cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, Pedro empezó a caminar por encima de las aguas. Solo cuando Pedro entró en su mente lógica y racional, salió del trance y empezó a ver que estaba caminando por las aguas, entonces sus creencias ya empezaron a decirle, esto es imposible, esto no se puede hacer, y empezó a hundirse. Entonces le pidió ayuda a Jesús y Jesús le dio la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si ya lo estabas haciendo, ¿por qué has dudado? Así que tenemos que recuperar ese poder y tenemos que enfocarnos en entrenar ese poder a diario. Por eso la importancia de que estés siempre viendo este canal de YouTube, te insisto en que te suscribas si todavía no te has suscrito, porque mi labor y mi propósito en este mundo es que tú encuentres el sentido a estas palabras. Cuando tú lees uno de los evangelios que Jesús de Nazaret, que se basan en la enseñanza, más directa además de Jesús de Nazaret, es un evangelio gnóstico, un evangelio apócrifo, que se encontró muchos años después porque alguien lo había enterrado. Debemos entender una cosa. Los evangelios que hoy conocemos en la Biblia son evangelios que son transcripciones de transcripciones de transcripciones que se encontraron mil y pico años después de la muerte de Jesucristo. Sin embargo, estos evangelios gnósticos, estos evangelios apócrifos, que encontraron miles de años después, estaban intactos, sin ninguna traducción, escritos directamente de las palabras que habían entendido el mensaje de Jesús más próximo a su época. En uno de esos evangelios, en el evangelio de Santo Tomás, se le reconoce como evangelio perdido de Santo Tomás, porque estuvo perdido durante muchos años, dice, nada más empezar, el primer párrafo es, el que encuentre sentido a estas palabras no gustará la muerte. ¿Qué significa esto? Que quien sabe entender no solamente está abierto a reconocer estos principios universales, sino que también los entiende y los practica, entonces no tiene ningún miedo y reconoce su verdadero poder. Por eso Jesús obraba los milagros, porque él sabía que podía. Nosotros queremos creer que podemos, pero nuestra mente racional y lógica todavía interfiere mucho más en todo esto. En cambio, cuando tú tienes una claridad absoluta de que esos principios son universales y no fallan jamás, entonces eres capaz de lograr literalmente cualquier sueño que tú quieras y obrar cualquier milagro. A veces hay milagros que la ciencia no explica. De hecho, todo milagro se le atribuye la palabra o la etiqueta de milagro porque la ciencia lógica y racional no lo entienden. Pero eso no quiere decir que no sea algo normal y que no sea creación del ser humano. De hecho, no hay ni un solo milagro en toda la historia de la humanidad en la que no haya habido la presencia de un ser humano, lo que significa que los milagros no los crea Dios, los crea el ser humano, con el poder divino de Dios que todos tenemos dentro. Todos venimos de esa fuente y todos, según la Biblia y todos los textos sagrados de todas las religiones del mundo, te dicen que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Ese estar hecho a imagen y semejanza del Creador lo que nos dice es que tenemos el mismo poder creador que el propio Creador, lo que significa que somos creadores de nuestra realidad. Decía el gran maestro metafísico Jesús de Nazaret hace más de dos mil años Conoceos a vosotros mismos y seréis conocidos y reinaréis sobre el universo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis sumidos en la pobreza y seréis la pobreza misma. Y añadía, los pobres estarán siempre entre nosotros. Los pobres no significaba pobres de bolsillo, que también, porque la característica de no conocerte a ti mismo es también estar sumido en la pobreza material, también en la enfermedad, también en el desamor. Sin embargo, aquellos que se conocen a sí mismos son los creadores de su universo. Conoceos a vosotros mismos y seréis conocidos y reinaréis sobre el universo. ¿Qué universo? El que tú debes crear. Es tu propósito de vida. Crear tu vida. Crear tu obra maestra. Crear una vida que sea tu obra maestra. En ese sentido, es que tenemos que utilizar todos los dones que tenemos, incluidos el don de la palabra. El otro día, en un vídeo, te hablaba de una experiencia que tuvo Marlo Morgan, que se fue con una tribu de aborígenes australianos. Y los aborígenes australianos decían, ellos se comunicaban con telepatía y decían que los seres humanos occidentales no utilizaban la telepatía, se habían cerrado ese don, porque no eran puros, no éramos puros. Entonces teníamos muchos pensamientos negativos, impuros, y no queríamos que la otra persona supiera lo que realmente estábamos pensando. Entonces, nos cerramos el don de la telepatía. Pero que ese don lo teníamos todos. Pues igual que ese don existe en el ser humano, también la visión extraocular, es decir, poder ver con los ojos de la mente, con los ojos cerrados. Hay millones de casos registrados en todo el mundo y a lo largo de toda la historia de la humanidad. Del mismo modo, nosotros también podemos crear con el don de la palabra. Al principio fue el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es creación, la palabra es la creación misma, porque el universo es mental, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta, y ese es el principio del mentalismo, el principio de los principios, y la palabra es el pensamiento hablado. Si el pensamiento es creador, la palabra es creadora. Y además, cuando nosotros hablamos, nos ayuda a organizar nuestra mente y ponerla como ese puntero láser que te hablaba al principio. Jesús era capaz de caminar sobre las aguas, de sanar a enfermos, de multiplicar el pan y los peces y el vino. Podía hacer cualquier, transformar el agua en vino, realizar todo lo que quisiera, porque todos sus pensamientos estaban enfocados en el resultado final de lo que quería lograr. Y potenciaba el poder de sus pensamientos hablando palabras que potenciaran y enfocaran todo su pensamiento como un rayo láser hacia la dirección a la que él quería que se desarrollara esa realidad. Tú también lo puedes hacer, igual que esta mujer que usaba esta palabra que es la más poderosa que existe. Florence Scovel era una gran maestra metafísica, Florence Scovel Sheen, una gran maestra metafísica, que se dio cuenta del poder que tenía en su mente y las palabras. Pasó por delante de un ramo de rosas, una vez, y se imaginó que tenía esas rosas. Se imaginó oliendo las rosas, viendo el color rojo de las rosas. Tres días después, le enviaron un ramo de rosas a su casa y llamó a la amiga que se lo había enviado, se lo había enviado a una amiga suya, y le dijo, muchas gracias por el ramo de rosas. Y la amiga le dijo, yo no te he enviado rosas, te envié lirios. Se habían equivocado y le habían enviado rosas. Entonces ella empezó a indagar y descubrió que verdaderamente tenemos un poder enorme en nuestra mente y que verdaderamente podemos crear cualquier realidad. Hay una historia de unas deportistas olímpicas de Estados Unidos que tenían que ganar una medalla de oro y meses antes de los Juegos Olímpicos, ahora que vienen los Juegos Olímpicos, se imaginaron que tenían todo de oro y compraron un montón de objetos que representaban el oro porque ellas solo tenían que tener en la mente el oro olímpico. Meses después, ganaron la supreciada medalla de oro en los Juegos Olímpicos, que es la meta más alta de cualquier deportista olímpico y cualquier deportista en general. Así hay miles y miles y miles de casos del poder de la mente. Los podemos ver todo el tiempo. Uno de los grandes entrevistadores de Estados Unidos, Lewis House, cuenta como con su novia. La novia quería atraer al hombre de su vida y le preguntaron, ¿y cómo es el hombre de tu vida? Y dijo, ¿cómo es? ¿Alto? ¿Bajo? Dice, no, no, es alto, mido 1,90, es fuerte, dice, entonces necesitas dormir en una cama como si ya estuviera ese hombre. Y ella cambió la cama, se compró una cama de 2x2, de matrimonio muy grande, ella es una mujer muy chiquitita, le sobraba toda la cama. Pero el hecho de hacer esa acción pensando en que esa persona ya venía de camino, al cabo de pocos meses, manifestó al hombre de su vida con el cual se van a casar. Lo que te quiero decir es que tenemos ese poder enorme y Florence Skogelshin se dio cuenta de todo esto y descubrió que podemos crear la realidad que nosotros queremos mediante el pensamiento y la palabra. Bueno, pues a Florence le vino un hombre que quería montar una empresa y le dijo, Florence, ayúdame a pronunciar la palabra por mí porque yo quiero ser exitoso, quiero tener un negocio y los bancos no me dan el préstamo. Entonces Florence le dijo, el problema es que estás condicionado para recibir el no por parte del banco. Y piensa en esto, muchas veces cuando queremos algo enseguida entra en nuestro pensamiento el, wow, no voy a poder lograrlo y si no lo logro, ¿qué va a pasar? Imagínate a Jesús queriendo caminar por las aguas, metiendo el pie en las aguas ya, volcándose hacia adelante y de repente le vienen pensamientos diciendo, ay, si no lo consigo y si me hundo, se hubiera dado un patacazo contra el agua, ¿sí o no? Todos los pensamientos estaban en la misma dirección. Pues Florence le decía a este hombre que estaba condicionado para recibir lo negativo en la vida, estaba condicionado para el no y tenía que condicionarse para el sí, para prepararse para recibir ese sí. Entonces ese hombre fue al banco, estaban a punto de cerrar la sucursal, la mediodía, y se presentó allí, le dijeron a los del banco, ¿en qué puedo ayudarte? y dijo, vengo por el préstamo. No dudó, con toda la confianza del mundo, vengo a por el préstamo, como si ya se lo hubieran concedido. Y efectivamente, le dieron el préstamo súper rápido. Fijaos como un cambio de mentalidad súper rápido, puede cambiarlo todo para siempre. Recuerdo cuando, al inicio de todo esto, quería escribir mi primer libro, el bestseller a la voz de tu alma, y me acuerdo que quería tener pruebas pacientes de que esto funcionaba de verdad. Y entre otras cosas, me tocó un concurso de televisión de 15.000 euros. Pero durante todo ese proceso, mi objetivo era yo ser abundancia, ser dinero, y ver cómo llegaba dinero por todas partes en mi mente. Pero también me condicionaba para que cuando mi mente tenía pensamientos negativos, durante el proceso de, no, pero esto no es verdad, esto son charlatanerías, toda la gente, la sociedad entera está muy de moda, lo de vendehumos, charlatanes, no sé qué, sectas y todo eso, porque la gente no cree y es una manera de autodefenderse, también ellos, yo lo entiendo. Pero esas palabras luego vienen a ti. Yo lo vi, lo vi claramente. Ayer os hablaba del libro de las voces del desierto de Marlo Morgan y cuando tú buscas las voces del desierto en internet, ya hay artículos criticándolo, diciendo, no, porque se inventó la novela y todo eso y tal. Siempre hay gente tratando de hacer eso. A Jesús de Nazaret se lo hacían también. Nosotros ahora hablamos de Jesús como el gran maestro metafísico y nos imaginamos a un ser grande, poderoso, 90% de la sociedad de esa época estaba en contra de él. Todos, sacerdotes, políticos, gobernadores, ciudadanos de a pie, si hubiera habido televisión le hubieran sacado en televisión difamándolo. Es lo lógico cuando una persona da un paso adelante y no está dentro del rebaño y dentro del circuito mental donde están la mayoría de las personas. Es totalmente normal, por eso hay que trabajar muy fuerte en nuestros pensamientos para que no nos ocurran esas cosas. Ahora es importante que entiendas que tú realmente tienes ese poder y cuantas más historias de estas escuches, más vas a reprogramar tu mente para que puedas crear esa realidad. Pues otra de las historias que explica Florence es cuando le vino una mujer que tenía deudas, debía 3.000 dólares y tenía una semana para poder pagarla. Entonces le dijo, por favor Florence, pronuncia la palabra por mí para que yo pueda pagar esa deuda. Y Florence le ayudó, algo así como yo decreto que esta mujer recibe desde el plano invisible la cantidad de 3.000 dólares para sanar su deuda y ahí pasaron los días y dijo, Florence, no ha ocurrido nada. Y entonces ella le dijo, bueno, te tienes que tranquilizar, vente a desayunar conmigo y te ayudaré a fortalecer esa creencia. Cuando estaban desayunando le dijo, pídete algo que demuestre que tú tienes abundancia, algo un poquito más caro. No actúes como que tienes una deuda y no puedes comprar eso, cómprate algo que te demuestre un poquito de abundancia. Esa misma noche tocaron a la puerta de su casa y era un primo suyo lejano y cuando entró le dijo, ¿cómo estás de economía? Y dijo, pues la verdad es que no muy bien y el primo le dijo, no te preocupes, tú me has ayudado siempre toda la vida, te voy a devolver el favor y le dio 3.000 dólares exactos que era exactamente lo que debía de la deuda. Recuerdo cuando empecé con todo esto y te contaba que en esos tres meses gané cerca de 30.000 euros, una misma, una mañana me fui, yo estaba estudiando en la universidad y me fui al director de la residencia de la universidad y le dije, oye, no me estáis pasando unas facturas, no quiero que me acumulen, dime cuánto debo y me apuntó en un post-it, en un post-it blanco como esto, me apuntó que debía la cantidad de 3.303 euros con 57 céntimos. Esa misma noche recibo un email nada que ver con la universidad del estado que me solicitaban una beca de 3.303 euros, exactamente la misma cantidad, solo faltaban los 57 céntimos. ¿Eso es casualidad? Evidentemente que no. Eso es manifestación y lo podemos hacer, chicos, todos nosotros tenemos esa capacidad, todos, no hay ni uno solo de los que hayáis llegado hasta aquí en este vídeo que no podáis, ¿por qué lo sé? Porque si has llegado hasta aquí en este vídeo, sé que tienes interés y que crees. Una persona que no cree, enseguida ya ha cambiado de vídeo, ha lanzado un hate aquí en los comentarios, se ha enfadado conmigo y se ha ido. Pero la persona que cree, esa persona ha llegado hasta aquí, está aguantando hasta aquí. De hecho, si tú eres uno de los que ha llegado hasta aquí, déjamelo saber en los comentarios. Dime, Lain, he llegado hasta aquí. Yo con eso ya sabré hasta dónde has llegado. Ahora, debes entender que todos, todos los que habéis puesto aquí abajo en los comentarios, he llegado hasta aquí. Todos tenéis ese poder, absolutamente todos, el 100% de las personas. Hay otra historia que cuenta Florence de un vendedor que quería comprarse una chaqueta de mil dólares y él conocía todos estos principios universales y le dijo, oye, voy a actuar como si ya fuera un vendedor súper exitoso, que vendo muchísimo. Así que, se compró la chaqueta de mil dólares. esa misma semana le llegó un cheque en las comisiones de todas las ventas que había hecho de más de 10.000 dólares. Como te digo, hay miles y miles y miles de historias. Debes preparar el vacío, debes actuar como que eso ya está en tu vida y debes prepararte para recibir. Recuerdo una historia que contaba Ronda Bain, la autora del secreto, que le llegó una historia de unos que habían perdido su perro y no aparecía el perro. Y habían pasado las semanas, habían puesto carteles por toda la ciudad, no aparecía el perro por ningún lado. Entonces, hablaron con Ronda y les dijo, no, tenéis que hacer como que ya esté. Por ejemplo, ¿dónde está la cama del perro? Ya la retiramos. Y la comida del perro, ya no tenemos. Y dice, no, volvete a comprarle la comida al perro, prepararle el bol con la comida, ponerle la camita como si él ya estuviera en casa. Y entonces, empezaron otra vez a pegar carteles por toda la ciudad. Y lo que ocurrió es que recibieron una llamada ese mismo día. Resulta que había una persona que había encontrado el perro, no había visto ningún cartel y se lo llevó a otro estado de Estados Unidos. Y ahora había vuelto a ver un amigo que vivía en esa ciudad y había visto los carteles y dijo, pero si es el perro que yo tengo en casa. Así que recuperaron ese perro simplemente porque prepararon el espacio para que eso pudiera llegar. El universo detesta al vacío. Recuerdo cuando inicié este canal de YouTube en tres meses gané 500.000 suscriptores. Ese mismo año gané más de 2.100.000 suscriptores en un solo año. Y lo que hice es preparar la placa esta que veis aquí, esta placa que veis aquí amarilla. Es la placa de un millón de suscriptores. Ahora somos ya 5 millones, bueno, entre los tres canales somos como 7 millones en YouTube. Pero en ese momento no era así. Y preparé el espacio en la casa en la que estaba viviendo en ese momento, cogí la estantería, retiré un montón de libros y preparé el espacio para colocar ese premio de YouTube antes de que lo recibiera. Y para poder recibirlo tenía que llegar a un millón de suscriptores. Así que preparar el vacío es algo muy, muy, muy importante que todos vosotros debéis hacer. Otra de las historias que cuenta Florence es que le vino una mujer que el marido la había abandonado. Ella se sentía muy frustrada, sentía mucha rabia y lo primero que le dijo Florence es cuidado porque debes conocer los principios universales y usarlos de verdad y no puedes interferir en el libre albedrío de otra persona. Con lo cual tú no puedes hacer que otra persona te quiera a ti o que quiera estar contigo. Eso estaría influyendo en el libre albedrío. Lo que sí que puedes hacer es bendecir a esa persona y dejar que el universo haga su parte. Si esa persona está dentro de su karma volver contigo, volverá. Y si no, acostúmbrate a bendecirla porque eso abrirá la puerta a que llegue la persona adecuada para ti. La mujer decía no, yo no quiero bendecirle, yo necesito que vuelva ya, ayúdame con la palabra a que vuelva ya. Y ella le dijo, insisto, no interfieras. Si tú interfieres en el libre albedrío de otra persona, estás creando karma para ti en tu vida. Esto lo vas a ver en toda persona que dice, ¿os acordáis la película de Aladín? Que le decía al genio tengo varias normas y una de ellas era no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. Estaba hablando de los principios universales. Ahora, es importante que entiendas, tú no puedes interferir en el libre albedrío de otra persona pero bendiciendo una cosa haces que vuelva y haces que se atraiga y si no es esa persona atraerás a la persona que sea correspondiente a ti y a ese nivel de vibración que estás emitiendo. Entonces, primera ley de los principios universales del mentalismo es asumir el 100% de responsabilidad de tu creación. Ahora, esa mujer empezó a bendecir donde quiera que estés te bendigo que te vaya muy bien la vida. Al principio lo hacía forzada pero llegó un día en que lo sintió de verdad y al cabo de un tiempo Florence la volvió a llamar y le dijo pues sí, volvió y nos hemos casado y estamos espectaculares. Así que esta es la manera de utilizar esta palabra y de poder crear esa bendición que tú quieres en la vida. Uno de los principios universales es bendice aquello que tú quieres. Viene de la filosofía Hunan, Hawái se practica esto y lo que significa es aquello que tú bendices crece y lo atraes. En cambio, aquello que tú criticas lo alejas. Porque cuando tú criticas algo le estás diciendo a tu subconsciente yo no quiero esto, es doloroso. La gente pobre que critica a millonarios lo único que hace es perpetuar su pobreza. La gente que está enferma y critica a la gente sana que se cuida lo único que está haciendo es perpetuar su enfermedad. La gente que está enferma y critica a su cuerpo es que no me vales para nada, es que siempre estamos igual, es que siempre te enfermas, es una máquina inservible. Lo único que está haciendo es alejar la salud. Y cuando tienes relaciones y veas a una persona besándose en la calle demostrando el amor en público bendícelo en lugar de criticarlo. Puedes ver todos los viejos cascarrabias criticando a los jóvenes que se besan en la calle que asco hacerlo en privado no sé qué. En el fondo lo que hay es una envidia les gustaría ser ellos. En cambio, independientemente de la edad, tú puedes atraer al amor de tu vida si en lugar de criticar eso, maldecir y bendecir es maldecir decir mal o bien decir es decir bien. Si en lugar de decir mal dices bien, os bendigo, qué bonito es el amor, tú abres las puertas a que eso llegue también a tu vida. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si has entendido este gran principio universal. Otra de las historias era una actriz que tenía una enfermedad de la piel y tenía mucho odio y mucho rencor y Florence le dijo si quieres eliminar esa enfermedad de tu cuerpo debes eliminar el odio, el rencor, la ira, todas las emociones negativas. Había un compañero de trabajo que le tenía mucha envidia y le dijo al director que esa chica tenía una enfermedad de la piel y que no se veía bien en cámara, en el teatro. Entonces la despidieron. Cuando ella llegó a casa, esa actriz simplemente le pidió a Dios que le quitara todo el odio de su corazón que no permitiera que ese gesto le hiciera odiar más al ser humano y a esas personas. Al cabo de unas semanas llama a Florence diciendo que su enfermedad había desaparecido completamente. Todas estas historias te ayudan a reforzar tu fe y según tu fe te es dado, decía Jesús de Nazaret. Entiende que la fe lo es todo. La fe lo es todo. Creer lo es todo. Hay muchos experimentos científicos que demuestran esto. De hecho, en ciencia se conoce como efecto placebo cuando crees algo para bien o efecto nocebo cuando crees algo para mal. Hay un experimento científico donde se le dieron unas pastillas a un grupo control y a un grupo de experimento al que se les daban unas pastillas que eran un efecto placebo y se les decían que unos efectos secundarios eran que se quedaban calvos, que perdían todo el pelo. Y a pesar de tomar las pastillas que no eran nada, eran mentira, ellos empezaron a perder el pelo. Así de poderoso es el efecto placebo, el efecto nocebo, así de poderosa es la fe, es nuestra mente, es lo que nosotros, la convicción y la certeza de lo que no se ve. Tú puedes crear cualquier cosa siempre y cuando tengas la certeza de que lo puedes crear. Bueno, pues básicamente Florence decía que para pronunciar la palabra debías establecer primero una intención. Esa es la diferencia entre la verborrea, hablar por hablar, ser un loro de repetición o realmente establecerle una intención para crear esa realidad. Así que cada vez que tú vayas a pronunciar una palabra o una afirmación, un decreto metafísico, asegúrate primero de establecer una intención y estar abierto a recibir. Es decir, asegurarte de que eso es una petición al universo y asegurarte también de que estás totalmente abierto, sin ninguna contraintención, a poder recibir eso realmente en tu vida. Y ella habla de un salmo. Un salmo que es el salmo 23 que dice El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tú, Vara y tu callo, me sosiega. Cuando tú repites esto todo el tiempo como un mantra, es el salmo 23, apréndetelo de memoria, entonces empiezas a entender el verdadero significado de estas palabras y entiendes por qué en la Biblia se dice que cuando Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Tú y Dios, dice la Biblia, sois mayoría. Imagínate que tuvieras a Dios o al universo o a tus guías espirituales, ponle el nombre que quieras a tu yo superior, a tu alma, pero que está siempre contigo y que te están protegiendo, te están apoyando y son tus mejores aliados, entonces te vuelves invencible. Sabes que llevas la victoria contigo y cada cosa que decretes, cada palabra que pronuncies, va a ser una realización material porque tú vas a ponerle la intención de eso y no tienes ninguna contraintención, no tienes ninguna creencia en contra, no tienes ningún pensamiento en contra de que eso no vaya a suceder. Repite este salmo una y otra vez y a partir de ahora cada afirmación que realices y cada decreto establece la intención primero y estate abierto a recibir. Te prometo que vas a ver milagros en tu vida. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si te ha gustado esta lección y si quieres recibir más, suscríbete para no perdértelas, mañana viene otra muy muy poderosa y si quieres ir un paso más allá y quieres volverte un maestro del mundo cuántico y metafísico, te espero en mi entrenamiento de la mente maestra donde te voy a enseñar a cómo utilizar tu mente para poder crear tu realidad. Te dejo aquí abajo el enlace a la página web y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pagues un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. sin duda, sin duda es ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas están cladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. sin duda es ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. sin duda es ver, tú tienes la llave, hoy tus sueños se llaman. Siente que eres